Métete en el agua y no pijes y no resignes. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Métete en la piscina y no jodas más. ¿Estás pasando el piso por el piso? Sí. Adiós. Adiós. ¿Ves este pedo? Te aprieto lo mío. Miami es caliente, ¿no? Quiero solamente que entiendan que aquí afuera en Miami, o sea, esto, es más fresco que allá adentro. Allá adentro, de verdad, no puedes respirar. Ya les estaba dando un concierto. Lo escuchamos. Y estaba saliendo de bañarme, y escuché voz y yo, no. Ya les di un concierto. Pensé que ya llevaban más tiempo acá, de hecho. Es que ya soy vlogger. No. Ni me volteas a ver. Ahora sí, famosa. Ah, tú ya eres famosa. Fastidio. No, ya, mira, no quiero molestarte. Te voy a explicar lo que estoy haciendo aquí. Hola. Sí, está lindo. Y tú me agarras cuando estoy suplada, sin maquillada. Pues yo igual, mira. Horrible. Entonces, yo lo que estoy haciendo son vlogs para YouTube. Claro. Porque si no, la gente tiene que esperar a que se estrene esto. Y qué flojea está esperando. Mejor estoy dando contenido. ¿Qué estás pensando tú? Ay, que tengo calor. Este llamado, la verdad, me emociona. Como los hacía cuando yo vivía en Miami, cuando hice Silvana Sin Lana, cuando hice Tony La Chef, que es aquí, en el exterior, en Miami. Me van a maquillar. Cuéntale a la cámara lo que me estás haciendo. Cuéntale a la cámara lo que me estás haciendo. Es que yo no tengo barba, entonces me la tienen que... O sea, tengo barba aquí nada más, acá no. Me veo muy bebé sin barba, sí. Me gusta más, de hecho, sin barba. Es que ven cámaras y se ve... ¿Quién me dejó casado? Ella es mi madre. Me encantaría cambiar mi acento. Tengo un acento. Cuando yo vivía en L.A., todos hablábamos así. Me sentía tu nariz. ¿Quieres salir a mi vlog? Claro, bro, claro. Saludos para todo el mundo ahí. Me gustan los lentes, ¿eh? Sí. Están buenos. Uy, están buenos, güey. Comen ahí el chubi. ¿Estás lavando? Sí. Esto, dime para qué plataforma. Mira, mira, mira qué galán. ¿Estás hablando conmigo o qué tal? Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. 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 Y lo digo desde la alberca. Ahorita no se ve. En este lugar no se ve lo que yo quiero grabarte si quieres locas. Jajaja. 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 Entonces, yo tengo que estar en la alberca. Este es mi trabajo. Jajaja. Jajaja. Y lo digo desde la alberca. Jajaja. No, es que vean esto. Mi trabajo el día de hoy es estar ahí adentro. Yo estoy feliz porque todos están grabando ya Ven allá la gente trabajando Por allá están todos los demás Oso Cuando des tu texto, lo más cerca posible Lo podemos tener que hacer con el boom No tiene que estar yendo lejos Mira lo que tengo ¿Qué tiene papi? Mira lo que te voy a poner negro Con un condoncito Para que no se moje esto Si no, no para nada más ¿Cómo le vas a hacer? ¿Pusiste ropa interior? No, güey Ya tengo la verta ¿Qué hijo de puta, güey? ¿Cómo vas a poner ropa interior, tú? Ahora yo soy el que los graba, papá ¿Cómo ven? Te lanzaste en la piscina Es el papel Mira, es mi papel Esta es la presentación del personaje ¿Alguna vez hayan visto un güey tan mamado? Mira, mira esto, mira Es de las pocas escenas en las cuales estoy tranquilo ¿Sabes qué hace falta más calor? Ella es quien está grabando A ver, preséntate Yo soy Nelly Flores Y en Juego de Mentiras soy Lucy Bien Bienvenidos a la vida de Pato Cámara de ¿Qué tal tu escena? Bien, eh Muy complicado Pero sabes que ya tengo frío Hace frío Vamos Ya me quiero ir a Mimi Ya estoy vestido para la escena que me toca ahorita ¿Qué tal? ¿Qué opinan de la barbita de rellena? Dirige mi novela Este señor está haciendo otra novela Que no es la que va a tener éxito La que va a tener éxito es la que estamos haciendo nosotros de este lado Ya estoy muerto Son las 11 La estamos haciendo juntos Esta es Uy, tú ya vas a ver el éxito de esta Tú lo vas a ver No, esta no va a tener éxito Éxito va a tener la que estamos haciendo nosotros de este lado ¿Quieren ver a una persona tallada por los mismos ángeles? No enfoco, güey No enfoco, no enfoco No enfoco Ahí está, ahí está No enfoco Güey, no te ves Cuéntate a la luz, papá Ahí mostró Ahí mostró Háblame ¿Qué hay? Cuéntales lo que me haces diario, güey Vamos, vamos Las partes más profundas Que no te guste No se asusten No se asusten Él es el de sonido Y me pone la cajita de sonido atrás En la pompa O sea, bueno En el pantalón En el cinturón Y tenemos ese chiste No me hace nada malo Y no sé qué pasó Que de repente le quito el color Esa cámara es tuya Entraste tú Ah, porque yo absorbo el color No, 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 no No, no No, no ¡Gracias!